Increíble la fiesta que hicimos aquí el año pasado. Hola Carlos, que te gusta. Sería fundamentalmente gracioso. Bueno, pues sí, efectivamente este va a ser una cartera. También ha sido un año bastante suyector. Una tar defensa y seguridad, la verdad. Gracias Manolo. Es el mano de nuestro grupo industrial europeo. 2020. Ya requerido y hemos conseguido cosas increíbles. ¿Qué tal María? ¿Cómo estás? Aquí estamos. We have managed not only for a wife, but to do it. Para que brindemos, aparte de brindes, que tú tienes que hacer como todos los años. Y por un futuro mejor para todos. ¡Feliz Navidad!